Convertir tu iPad en un MacBook puede estar más cerca de lo que pensamos. Ya con iOS 13 vimos el soporte parcial para el ratón, y con la llegada de iPadOS parece que se reafirmó la idea de convertir el iPad en una de las alternativas más completas al portátil tradicional, aunque este soporte para el ratón aún no era demasiado funcional, pero parece que todo está a punto de cambiar con la llegada de iPadOS 14. Según 9toMac, que ha analizado el código preliminar del nuevo sistema operativo de las tablets de Apple, se incluye el soporte completo para ratón en iPadOS 14. Y no solo eso, se espera la llegada de nuevos modelos de las fundas Smart Keyboard, que ya no solo integrarán teclados, sino que también integrarán trackpads para ofrecer convertibles mucho más versátiles. En la compilación de iOS 14, de la que por supuesto deriva iPadOS 14 que han podido analizar en esta publicación, vemos que el soporte para el ratón traerá muchas características reconocibles de la experiencia de escritorio de Mac, pero en iOS. Habrá diferencias muy sutiles, como por ejemplo que el puntero desaparecerá si estamos varios minutos sin tocar el trackpad o el ratón, de manera que incite a volver a utilizar los controles táctiles. Por supuesto, volverá a reaparecer si tocamos cualquiera de las dos cosas. Además, se esperan varios tipos de diseños visuales de puntero que serán análogos a los que usamos en los sistemas operativos de escritorio. Una flecha por término general o una mano señalando con el índice al pasar por enlaces. No liaremos ya por tanto con el diseño de gran punto circular que se planteaba como opción de accesibilidad para el soporte del ratón en iOS 13. El soporte por gestos parece otra de las opciones que encontraremos en iPadOS 14. Además, en este código aparecerían dos nuevos modelos de Smart Keyboard. El soporte de los citados gestos y el soporte ampliado del ratón hacen pensar que estos nuevos periféricos contarán con un trackpad integrado, como lo hacen por ejemplo las fundas Type Cover de los Surface Pro de Microsoft. De hecho, las fundas Bridge Pro Plus, que se presentaron recientemente pero no estarán disponibles hasta finales de abril, son precisamente una iteración de esa idea. ¿Vosotros qué pensáis, ataqueros? ¿Creéis que el iPad con esto ya se convierte en una alternativa perfecta a un portátil tradicional? Por supuesto, dejádnoslo en los comentarios y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!